Antes de empezar con el siguiente video, te invito a que descargues OneFootball. Es la mejor aplicación futbolística de todos los tiempos. Te traen notas, entrevistas, editoriales, partidos en vivo y todo esto totalmente gratis. El link de descarga te lo comparto en la descripción de este video. Te recuerdo que la aplicación está disponible para Android y para IOTS porque los cracks del fútbol utilizan OneFootball. Bueno, señoras y señores, triunfo de Nacional 2x0 al conjunto americano. Cosas muy claras. Hoy Nacional jugó un tremendo partido. Hoy Nacional superior futbolísticamente a la América. Hoy una América desconocido. Este no fue la América que le ganó a millonarios. O de pronto, puede que haya sido la América que jugó los últimos 5 minutos ante millonarios que por poco le empatan el partido. Una América descontrolado. Una América que no hizo más de 3 toques porque no permitía a Nacional. Nacional le dominaba la pelota, le tocaba de izquierda a derecha, sociedades y América lo único que podía hacer era interrumpir y pelotazo buscando la velocidad por un costado de látigo y por el otro costado de este muchacho Sneijder Mena. De resto, nada de nada. Un Atlético Nacional que se comió en el primer tiempo al conjunto americano y le bastó eso. Un tiempo para ganarle a América. Inclusive, le puedo decir yo al hincha de los diablos rojos que América la saca barata. Porque tuvo Nacional cómo hacer en el primer tiempo el tercero y el cuarto. Y también en el segundo tiempo, Valdomero Perlaza se comió una increíble, que si no es por graterol, este partido hoy termina 4-5-0. Voy a ponderar las dos nóminas, tanto la de Nacional como la de América. Kevin Mier, solamente un remate y estuvo muy bien, puntuación de 7.5. Gerson Candelo, puntuación de 7.8. No lo exigieron mucho. Este muchacho Cristian de Benic, para no ser titular, no lo hizo mal, puntuación de 7.8. Juan Cabal, por poco marca de golpe de cabeza en la primera notación, puntuación de 7.8. Danovis Vanguero, apoyó siempre en ataque. Aparte de eso, abrió la senda ganadora. Sebastián Gómez, único volante de marca y supo defender ese medio campo de Nacional. Daniel Mantilla, incisivo, puntuación de 7.1. Andrés Felipe el Rifle Andrade, jugó un tremendo partido, 7.6. Guío Moreno, es quien crea la jugada para el primero de Nacional, es incisivo. Inclusive, creo que el gol de Nacional, el tercero, por ahí me dicen que la saca limpiamente, puntuación de 7.8. Dorlan Pavón, no estuvo muy bien, pero cuando estuvo, rindió, puntuación de 7 puntos. Jefferson Duque, se paró frente al penal, lo cobró y lo depinió, liquidó el partido muy temprano Duque. Los cambios del Verde Pais a Harlan Barrera, jugó muy poco, puntuación de 7 puntos. El muchacho Valdomero Perlaza, volvió de la lesión. Nelson Palacio, jugó muy poquito para darle una calificación. Ruggeri Blanco, tuvo una incursión, nada más. Esta fue la nómina que paró el profesor del conjunto Verdo Laga. Ahora vamos con la nómina del conjunto de los Diablos Rojos. Ayayay, látigo para todos. Joel Graterol, la figura de América. Si no es por él, golean al conjunto de los Diablos Rojos, puntuación de 7.5. Yaliston Martínez, de lo mejorcito atrás de América. Puntuación de 7.2. Elvis Mosquera, comprometido en el primer gol de Nacional. Puntuación de 7.1. Jorge Segura, de partido terrible. Puntuación de 6.9. Eber Moreno, puntuación de 6.5. Le falta muchísimo. Luis Alejandro Paz, muy confiado, inclusive pierde una pelota que tipificó el tercero de Nacional. Solamente que ese gol lo anularon. ¿Para usted qué fue? ¿Bien anulado o era el tercero del Verde Paisa? Hágamelo saber en los comentarios. Pino, desconcentrado, perdido. Entre él y el jugador Luis Alejandro Paz, el jugador Guío Moreno los dejó en la calle. Puntuación de 6.2. Micolta, corrió y corrió, pero nunca tuvo dirección. Puntuación de 6.1. Carlos Sierra, lo más incisivo en ataque de América. Puntuación de 6.5. Sneijder Mena, lo mismo que Micolta. Corrió y corrió, pero jamás le llegó el balón. Adrián Chorramos, solo es muy complicado. Puntuación de 6.4. Los cambios en América, Juan Camilo Portilla, entró en el segundo tiempo y América mejoró un poco. Puntuación de 7 puntos. Nietzsche Sánchez, ojalá sea ese Nietzsche Sánchez que hemos visto. Le vi cositas interesantes. Puntuación de 6.5. Alejandro Quintana, muy poquito. Puntuación de 6 puntos. Esta fue la formación que paró el asistente hoy del profesor Alexander Guimaraes. Entremos un poco en contexto de lo que sucedió entre Atlético Nacional y el conjunto de los Diablos Rojos. Un nacional que arrancó apretando una América que se metió atrás desde los primeros minutos. Si vos te defendes por necesidad, perdés por obligación. Esa es una frase ya célebre en el fútbol y la aplicó Atlético Nacional, que empezando el partido tuvo la primera del compromiso. Danovis le disparó a portería al arquero Graterol y Graterol salvó al equipo americano. Luego una pelota de costado, un gran cabezazo de ese muchacho cabal y el arquero Joel Graterol ya era figura. Hasta aquí el partido perfectamente. Antes del minuto 12 podía estar 2 por 0. La estaba sacando barata América. Una América que no despertaba, no aparecía ramos, no presionaba, no hacían más de un toque. Porque es que es verdad. América, más de un pase no le salía. Era 1-2 y rechaza esa pelota para arriba y ponga a correr o a Schneider Mena o a Lati. Hablamos de Micolta. Y nada de nada. Y un nacional que en una gran jugada, en una gran jugada de Guío Moreno, que dejó totalmente servido a los dos jugadores del conjunto americano, los dos volantes de marca. Hablo del muchacho Pino y del muchacho Luis Alejandro Paz de Taconcito, pone la pelota para Dorland. Dorland arranca en carrera, toca la pelota hacia un costado, templan centro y queda la pelota sobre el segundo palo para que aparezca totalmente solo Danovis Vanguero. También hay que decir que muy mal cierre de Elvis Mosquera, que pudo haber hecho inclusive un poco más en esa jugada. La pelota finalmente también termina entrando por debajo de sus piernas. Se la acomodaron a Graterol al segundo palo y nada que hacer. Es un golazo de Atlético Nacional. Con ese gol ya nacional, era justo ganador, era la tercera vez que llegaba y como se lo dije yo, la primera, la segunda, pero cuánto va el agua al cántaro hasta que por fin se rompe y acá llegó el gol de Nacional. Ya luego en el minuto 24, ay señores, una jugada tan infantil de ese muchacho Sneadermena, que salta con las manos abiertas, tipo Jesucristo, y dice que la pelota le pegó en la barriga. Yo no sé si es que esos muchachos no se dan cuenta que nos están mirando las cámaras. El árbitro Alexander Ospina fue, miró, miró el bar y de una no tuvo necesidad ni siquiera de mirarlo mucho tiempo. Eso se demoró que como un segundo apenas vio la jugada dijo penal. Al frente se para este muchacho Jefferson Duque, le pega la pelota y señora sí, señores, Nacional marca el segundo y una América en un letardo. Una América, mejor dicho, desconocido. Vuelvo y le repito, este no fue la América que yo vi contra millonarios y un Nacional que gana porque fue superior y jugó muy bien. Esa es la realidad. Felicitaciones al hincha de Nacional. Ese es el Nacional que quiere ver el hincha de Nacional jugar y ese es el América que no quiere ver el hincha de la América. Un Nacional que siguió insistiendo, un Nacional que trató por ahí un remate de Carlos Sierra y pare de contar donde estuvo bien Kevin Mier. Lo único de América en el primer tiempo ese remate. Ese remate que creo que tampoco tenía dirección a portería y pare de contar. Y Nacional, en una jugada donde Joani Moreno le roba la pelota a Luis Alejandro Paz, termina armando el tercer gol que define muy bien Dorland. Finalmente el árbitro Alexander Ospina va, mira el bar y termina anulando ese gol. Hágame usted saber en los comentarios si estuvo bien anulado, si estuvo mal anulado. Los hinchas de Nacional me dicen que saca la pelota limpiamente. En una cámara se ve que saca la pelota limpiamente y en otra cámara se ve que lo tocan desde atrás a Luis Alejandro Paz y lo desestabiliza. El árbitro finalmente anula el gol, le saca cartulina amarilla a Guido Moreno. Así terminó el primer tiempo. Yo esperaba ver un América revulsivo. Sí, hacen un cambio. Sacan al muchacho Micolta, entra Juan Camilo Portilla, entra un volante de marca. Ese muchacho le dio un poquito más de control en la mitad del campo al conjunto americano. Un jugador que para mí siempre tiene que ser titular. No sé qué le pasó aquí al conjunto americano, al asistente de Guimarães. América se metió un poquito más en el partido Nacional también, ya con el resultado a su favor. Esperaba que América saliera a proponer para marcar el tercero. Y señoras y señores, tuvo Nacional cómo marcar el tercero. Hay que decir que Carlos Sierra también tuvo un remate desde afuera que pasó por encima del vertical, pero tuvo un mano a mano Maldomero Perlaza increíble que se comió. Pudo haber sido el tercero perfectamente. Y ya América con los restos, digamos, tirando la pelota arriba, al como juece, un Nacional dominando la pelota también. Y al final del partido ya tocaron la pelota atrás y terminó el compromiso. Vamos a resumir. Ganó Nacional bien. Ganó Nacional porque fue contundente. Ganó Nacional porque mostró bonito fútbol. Ganó Nacional porque tuvo un Guido Moreno inspirado. Porque tiene jugadores que en la parte de arriba están haciendo bien las cosas. En la parte de atrás se está volviendo un equipo sólido Nacional. Ojo con ese Nacional. Que este Nacional no es el mismo que arrancó el campeonato. Es un Nacional que se le ven cosas muy interesantes y felicitaciones a toda la hinchada verdolaga por parte de América. Ayayay, qué dolor de cabeza. Se está complicando. El profesor Alexander Guimarães viene a coger una papa caliente. No me imagino yo donde Osorio hubiera sido el técnico de América el día de hoy. Ayayay. Eso hubiera sido, mejor dicho, una película hoy con los hinchas de América. Hoy América partido horroroso. Una América sin alma. Una América sin corazón. Una América que salió cobarde. Una América que se metió atrás. Y cuando te metes atrás, vuelvo y hago énfasis en la frase que dije ahorita. Cuando te defendes por necesidad, perdés por obligación. Y eso fue a proponerle un tú a tú a Nacional. Sino que le dijo, tengan la pelota. Vamos a aguantarlos. A ver si en cualquier momento le logramos marcar. Y a Nacional no le podés regalar la pelota porque te mata. Partido muy feo de América. Uno de los peores primeros tiempos que le he visto yo al conjunto de los Diablos Rojos. Mucho trabajo del profe Guimarães. Y la cosa curiosa es que el domingo se viene el clásico y ustedes saben que esos partidos son otra cosa. Hincha americano, hincha de Nacional. Háganme ustedes saber qué tal les pareció el compromiso. Escríbeme ahí si estuvo bien anulado el gol. Del jugador Dorland Pavón, el tercero. No siendo mal les digo, Dios me lo bendiga. ¡Hasta la próxima!